Fue regidor a muy corta edad, el regidor más joven que tuvo el país. Me estoy refiriendo al licenciado Manuel Rodolfo Valverde Mejía. Mañuco, un gusto tenerte aquí en Hora Punta. Muy buenas noches, mi querido Lucho, y muy buenas noches a todos los amigos del programa. Para mí también es un enorme gusto. Mañuco, ¿qué opinas sobre el favoritismo este hermano del presidente, Antávora Humala, que el día de ayer salió a cobrar un cheque? Bien, creo que ha hecho bien también el secretario general del partido, Jorge del Castillo, decir que un poco más y va a estar en combate. Muy buenas, ¿no? Claro. Y el tío de oro es un... Le dan tantas gollerías y tantas ventajas que no tiene, por supuesto, ningún preso en Perú. Mañuco, pero es que es el hermano del presidente. Está bien, pero las leyes en el Perú están para cumplirse y para que sean para todos por igual. Mañuco, ¿tu opinión referente a la gira del presidente Humala está en Israelí, va a ir a Palestina, a la tierra, a Jude Simón, y también a Qatar? Lo que nosotros quisiéramos es que el presidente traiga resultados concretos para el país, que no solamente signifique un viaje de cortesía para fortalecer la relación diplomática, pero creo que los peruanos quisiéramos ver resultados concretos de lo que significa este acercamiento a países y a gobiernos que, por cierto, no han tenido esa continuidad de relación diplomática con el Perú. Mañuco, la corrupción es un cáncer que está prácticamente vulnerando al gobierno central. ¿Piensas tú que se puede erradicar la corrupción? Yo creo que todos los gobiernos, de alguna forma, hacen esfuerzos, pero el problema está en que cada vez que, por ejemplo, se confesionan listas parlamentarias, es ahí donde los cupos, para ser parte del Congreso, están al mejor postor. Y en muchos casos, en el Congreso, no es un secreto, que existen lobbies que comienzan a visitar a todos los grupos políticos, sin excepción, y por ahí comienzan a distorsionar lo que significa la ejecutoria política que tiene un gobierno cuando entra, y esto se ve en cada gobierno. Eso es malo, creo que hay que desterrarlo. Mañuco, ¿estás diciendo tú que para llegar al Parlamento hay que pagar cupos? Sí, incluso no olvidemos que en el caso de Solidaridad Nacional hubieron graves denuncias. La señora Rosa Puño, si mal no recuerdo. Claro, se ofertaron y... ¿En tu partido también se da eso? No, no ha habido ninguna denuncia en concreto de que haya... se tenga la necesidad o sea exigido que para ocupar una curva parlamentaria tú has tenido que pagar, eso no había una denuncia. Pero, claro, no al Parlamento, pero sí hay algunos conocidos políticos en la región Lambayeque, por ejemplo, Nerón Barrueto, que se ha retirado, pero dicen por ahí, no me consta, que estaría con una buena talega de dólares para darle al americano y que lo lleve como primer regidor. ¿Qué piensas tú de eso? Bueno, yo no puedo hacer comentarios sobre un rumor y me parece a mí que en todo caso al compañero José Barrueto, que fue invitado... Pero no es compañero, ojo, no es compañero. Fue invitado. Es invitado, más no compañero. Y déjame decirte que el propio de la Torre en 1962 tuvo incluso gestos e invitación a movimientos y candidatos que no se meten en el partido. Pero eran gente decente, ¿no vas a comparar a un señor Barrueto que es el ideólogo de toda una mafia que hay en el municipio? Yo no puedo poner sombras ni dudas sobre... No, pero es la verdad, ahora que usted no quiera comprometerse, es muy diferente. No, lo que pasa es que no tengo la información... No, 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 aquí la cosa es clara, aquí nosotros estamos con el pueblo, usted es del pueblo, usted como el partido aprieta del pueblo, usted no está a favor de mafiosos. Yo tengo más la costumbre de hablar sobre la información que tengo a la vista. A ver... Y partiendo de eso, yo tendría una opinión. Mañuco, para ti, ¿en qué gobierno ha existido mayor corrupción? ¿En el de Alberto Fujimori, Alejandro Toledo, Alan García o Ian Tumala? Definitivamente ha sido con Fujimori, con Alberto Fujimori. Incluso ahí están las denuncias, la deviación de los fondos del Estado, sobre todo de las Fuerzas Armadas, para tratar de atacar a la oposición a través de los días de Chicha. Y esto pone en evidencia que el gobierno de Fujimori lo único que pretendía es perpetuarse en el poder y desacreditar a la oposición. Manuel, ¿confías tú en la Policía Nacional de Perú? Es una institución a la que todos los peruanos debemos procurar que la institución se fortalezca y mejore su imagen con la ciudadanía. No es bueno que digamos que todo está perdido, que todo está corrupto, porque a la larga vamos perdiendo la confianza en las instituciones. Eso no es bueno para el país. Yo creo que existen muy buenos policías, como también existen policías que son corruptos y a los que por supuesto hay que sacar definitivamente la institución. ¿Cuál piensa que es el principal problema que aqueja a la Policía Nacional del Perú? El problema de la Policía Nacional es que no existen estímulos y no existe todo un plan que permita fortalecer la institución. No existen los recursos como para que tengamos un personal en permanente capacitación y sobre todo con mejor armamento, con mayores horas de tranquilidad, de descanso, que de alguna forma también lo necesitan. No se puede exigir a un personal policial a que haya un sobreesfuerzo laboral y su sueldo no mejore. Con un sueldo paupérrimo, cuando los ministros han aumentado el sueldo. Y eso es lamentable. Tenemos que procurar que la policía tenga mejores sueldos y sobre todo que estén permanentemente capacitados y para ello hay que hacer todo un plan de desarrollo de capacidades. Manuel, ¿piensas tú que es fácil coimear a un policía? Eso es lo malo, ¿no? Que en muchos casos la necesidad y la falta de valores y la pérdida de la ética hace de que algunos policías, como se ha visto en una serie de videos y de trabajo de investigación, comiencen a recibir incluso hasta cantidades irrisorias, pero que a la larga, en suma, representan un nivel de corrupción. Vemos incluso policías que por dos soles, por diez soles, ese es el polmo, ¿no? Yo creo que así sea un sol, ningún policía debería recibir, pero eso nos da una idea de que se vive una necesidad y seguramente los lleva a cometer este tipo de delitos que en ninguna manera no se justifica. ¿Para ti es más fácil coimear en el Poder Judicial Ministerio Público Parlamentario o a un policía? Qué buena pregunta, ¿no? Mira, yo creo que los peruanos, y han hecho una encuesta, que muchos peruanos incluso reconocen que alguna vez se han visto obligados e incluso han promovido y han llegado a establecer una relación de orden pecuniario, hoy me vale decir, para que sus trámites sean acelerados y sobre todo tengan algún beneficio, ¿no? Se llevaron a cabo las elecciones en el Partido Aprieta Peruano, todo con total normalidad, a excepción de Olmos. La prensa ha cubierto gran parte de lo que ha significado el desarrollo de las elecciones del día domingo o el día de ayer y me parece que ahí en conclusión la idea general de que este ha sido un proceso que se ha desarrollado con toda una normalidad, excepto, como muy bien señalas en Olmos, que tendrá que investigarse quiénes fueron los autores que han evitado que este proceso permita que la población olmana se manifieste democráticamente, tal como lo han hecho otras jurisdicciones de la región. Porque tampoco se puede echar lodo sobre el triunfo que inobjetablemente ha conseguido el señor Manuel Valverde Ancajima. Claro, Manuel Valverde Ancajima ha obtenido el 80% del total de votos emitidos y de los que han sufragado y eso nos da una idea del amplio respaldo que ha tenido en estas elecciones internas, lo cual lo legitima como un buen candidato y sobre todo como un candidato que de seguro va a ganar las elecciones en octubre próximo. Manuel, para ganar la región se necesita ganar en la victoria, en Chiclayo, en Leonardo Ortiz y curiosamente en Leonardo Ortiz el APRA está en un cuarto lugar porque dígase de paso que el señor Morales no es un candidato de Fuste. Igual sucede en la tierra de la doble fe donde tanto el perdedor, el candidato perdedor de Palma, el señor Torres y la señorita Silva juntos no llegan al 1,2% Manuel. Todavía estamos a nueve meses del proceso electoral, todavía existen muchos días por caminar y llevamos toda una campaña por acometer y yo creo que próximamente estos indicadores que tú estás haciendo referencia van a variar en algunos casos. Pero variarán en la encuesta de Colchado y de CLAM porque la encuesta que tiene y que la maneja el presidente García... Los últimos procesos electorales que se han tenido en la región Lambayeque nos ilustran de que no necesariamente la gente está, o el electorado está votando por los tres símbolos al mismo tiempo. De tal manera de que ahora... Pero en localidades como Piti, Pomezones Muro, Pueblo Nebo, es bien difícil. Existe ahora un voto en el cual la gente establece una preferencia tanto en la provincia, en el distrito, que en la región, que no necesariamente tiene que ser el mismo partido. Eso lo dicen los últimos procesos electorales. O sea, que tú piensas que el partido aprista va a ganar las elecciones este año. Lo que se trata ahora es que la gente entienda que este proceso regional, como municipal, tiene más carácter vecinal y que tiene que ver con el liderazgo regional y el liderazgo local. Y en ese aspecto tenemos... ¿Cuenta con el liderazgo la señorita Silva? Indudablemente. Tú mismo eres un líder de opinión. El liderazgo no tiene que ver con los caudillismos. Así que ella ha demostrado que ha sabido concertar las fuerzas internas y ha tenido un respaldo que supera a su candidato... Manuel, Manuel. Y a propósito... A propósito... En más de mil votos, ¿no? Palma lo designó candidato a Torres, toditita la campaña, y en quince días la señorita Silva volteó el pastel. En quince días Tete Valladolid apoyó a Cici Silva. Cuando andaban de la mano dormían juntos con los beticos. No, lo que pasa es que inicialmente, no te olvides, hubo una convocatoria a través de una directiva de formar comisiones de consenso y buscar candidatos de consenso. Pero fue la presión de las bases de la militancia en general a nivel nacional que decidieron pedir a la dirigencia nacional de que más bien se realicen elecciones internas y que estas comisiones de consenso no pongan en mesa nombres y candidaturas y que más bien ellos se sometan a una elección interna, lo cual ha pasado. Ojalá Dios quiera pues que todos juntos que se unan porque Manuel Valverde necesita de los votos de todos. No solamente con los votos del partido, con los votos de la militancia, Manuel Valverde va a ganar con los votos de Acción Popular también que va a votar. Con los votos de todos los ciudadanos que se sientan identificados con las propuestas que está levantando Manuel Valverde a Cajima en favor de la región. Ojo, también con los votos de Acción Popular porque Manuel Valverde están concertando con Dios y con el diablo. No. Ahí está Cici Silva. Que Manuel apostaba por Torres pero al final al final pues a él le interesa ser el hombre y punto. Manuel Valverde en Cajima está manteniendo una actitud dialogante con todos los líderes políticos, institucionales, generales, con Dios y con el diablo. Es lo que quiere llegar y punto. No, usted confunde. Yo creo que un político como él que aspira a un cargo tan importante como es presidente regional tiene que dialogar y buscar de alguna manera recoger las inquietudes y de repente en algún momento establecer puntos de coincidencia. Eso es bueno. Si esta vez no gana ¿qué pasaría? Los apristas siempre hemos competido en diversos procesos y no solamente hemos estado en nuestro ánimo en función a decir ganamos o perdemos. Nosotros hemos competido siempre en función a un ideal y estamos convencidos que la región Lambayeque tiene ahora las mejores condiciones electorales como para darnos un respaldo y sobre todo gobernar la región en los próximos cuatro años. Dios lo escuche mi querido Manuel y también sería muy conveniente que usted sea el candidato a una consejería regional por la provincia de Ferreñafe porque ojo usted es una persona muy transparente a usted en tantos años en la política nadie lo puede señalar usted es uno de los pocos apristas honestos en toda la región Lambayeque. Yo te agradezco mucho la generosidad de tu opinión que tiene respecto a mí pero déjame decirte de que no es por pasarle franela pero es la verdad yo lo sé pero lo que te digo es que el partido tiene su propio mecanismo de designación porque en este caso los acompañantes del presidente regional van a ser a través de la opinión el voto de los delegados que se elijan y que van a participar en una convención de tal manera que se someten los acompañantes a la decisión del voto indirecto ¿Quiénes serían en Farrañate? ¿Quiénes serían a ese? Esa convocatoria se piensa hacer para el mes de abril y ahí se decidirá quiénes son los delegados y estos a su vez determinarán quiénes van a ser los conformantes de la lista regional va a pesar bastante lo que diga el señor Manuel Valverde ¿Qué propósito fue su alumno en la institución educativa Juan Auris Pastor? Yo me siento muy satisfecho sobre todo de que Manuel es un hombre joven tiene 34 años ¿Usted saca presidente regional candidatos a la presidenta regional? Y me siento satisfecho que él siendo batangrandino ha logrado convocar a tantos jóvenes y que hoy son parte de su equipo de campaña y que estoy seguro nos van a dar mucha satisfacción como partido y también a la región en general cuando tenga la presidencia un...